Llegó el día del partido más esperado, el que todos los del continente deseábamos jugar, Uruguay podría estar hoy jugándolo, pero le tocó a Colombia. Así que nos toca cubrir la gran final Argentina vs. Colombia en el Hard Rock de Miami y ver qué es lo que pasa, si Argentina se lleva el título 16 o si Colombia consigue la segunda. ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos que ganamos esta noche! ¡Salimos campeones! ¿Tirás resultado o es muy mufa? 2 a 0, gol de Di María que se retira hoy. Y Juli, Juli, Juli o el toro, vos sabés. ¿Qué opinás de la selección colombiana? Se puso fuerte, se puso fuerte y al final jugó mejor que Uruguay y bueno, está duro, pero aquí había que ganarle a ellos o a Uruguay. Va a ser un partido difícil, pero vamos a ver un buen espectáculo, los dos equipos quieren jugar, quieren ganar y bueno, va a ganar Argentina 2 a 1. No, pues complicada, complicada, no la vemos, ya eliminamos a Uruguay y ella misma no sabe. No me lo recuerden, no me lo recuerden, que yo podría estar jugando este partido y estoy acá. Ella misma no lo sabe. No lo están, no lo están, pues la verdad sí lo veo un poquito complicado, pero vamos a ganar 3-1. Igual, es el campeón del mundo, pero yo también digo que 3-1 con gol de Lucho, James, James se hace su gol y otro gol de Córdoba. Igual quedaron de terceros, no pasa nada. Igual, prenda, la radio, juega, la CL. Temón, tengo que decirlo, no me lo puedo sacar de la mente y después me acuerdo y digo, no lo cantes boluda, que te ganaron la semifinal, pero muy buen tema. No, igual el partido subo, el partido subo, buenísimo, el de Uruguay-Colombia subo. Sí, buenísimo para vos que ahora estás jugando en la final. Para mí que tuve que jugar el tercer y cuarto puesto no estuvo tan bueno. No, pero ya los uruguayos están acostumbrados a quedar eliminados con Colombia. Bueno, 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 cálmate, gana alguna Copa América más y después me decís eso, porque además, mira, tu camioneta no tiene estresa. Sí, sí, pero pues es que así como decimos los colombianos, los tenemos de hijos, así... ¿Sabes lo que te falta para tener de hijo Uruguay a vos? Igual, igual ustedes tienen dos mundiales. Y vos no tenés ninguno. No, pasa nada. ¿Gana alguno? No, yo te lo acepto, pero es de 2014, ustedes no conocen la victoria realmente. Eso es verdad, ya van tres veces. Es el presente, la verdad. Me voy, me voy a entrevistar un argentino, chau, suerte, chau. ¿Cómo sale el partido de hoy? ¿Tirás resultado o es muy mufa? Dale, anímate. Dos a cero. ¿Gol de quién te gustaría? ¿Es el último partido del Fideo? De Di María y de Lautaro. ¿Qué sentís de jugar contra Colombia? ¿Lo ven como un partido complicado o es una más? Es lindo, un partido lindo, divertido y... Qué bueno, se lo merecen llegar a la final. Decime lo que me acabás de decir. Que sos la uruguaya más argentina, chau. No, eso quisieras vos, pero no. Yo hoy voy a estar... No sé en qué lugar me va a tocar, si rodeada de colombianos o argentinos. ¿Por qué no estás allá en Nueva Ayer? ¿Fuiste ayer? Fui, pero si ustedes ganan la copa, nos superan. Ahora estamos 15-15, ustedes no pueden tener 16 y nosotros 15. Yo no puedo vivir en un mundo en donde ustedes tienen más copa que nosotros. ¿Por qué? Porque no, porque ahí me matan todos los argumentos, me van a decir provincia, tengo más copas que vos. No, no, no. Colombia, hacé lo que tengas que hacer hoy. No dejes que me pasen en copa. ¿Qué esperás para hoy? ¿Qué ha resultado? ¡Vá Colombia, hombre! Hoy ganamos uno, papi. ¿Qué pena, no? Ganan los colombianos, sí. ¿Sí? Dale, vamos. Gracias, mijo. Así llena la britina porque la tienen vacía, mijo. Bien, bien, eso me gustó, eso me gustó. Bien, bien ahí. Que a mí me quisieron picantear diciéndome que Uruguay no tiene nada, somos un país grande. ¡Vamos! Mucha, mucha, mucha suerte para hoy, para nosotros, que gane el mejor. Y te queremos aunque no nos querés. Yo los quiero. No, yo los amo. ¿Cómo la ves para el partido de hoy? Muy bien. Ojalá ganemos. ¿Qué sentís de jugar con una selección contra Colombia? ¿Estás como ahí con miedo o te da igual? No, no me siento muy incómodo, la verdad, porque siento que Colombia es un rival digno para nosotros y me gustaría que sea un partidazo para hoy. Vamos arriba, tirale un grito de aliento a la selección argentina. ¡Vamos, selección! ¡Otra vez Colombia! ¡Otra vez Colombia! Soy yo, soy yo. Sí, fuiste tú, fuiste tú. Soy yo. Sí, fuiste tú. Bueno, ahora les queda ganar hoy, ya no ganaron a nosotros. Estamos felices porque llegamos al último partido, dimos todo y... Solo Colombia, solo Colombia. Que pase lo que tenga que pasar. Vamos a jugar contra la mejor selección del mundo, contra el mejor jugador de la historia. Colombia también es la mejor selección del mundo. Pero dimos todo. A pesar, a pesar del invito que tenemos. Tuvimos el mejor jugador de la Copa América. Eso sin dudas. Obviamente, tuvimos el mejor jugador de la Copa América. ¿Tú qué crees? ¿Que Colombia pasa o no pasa? Y yo creo que tiene todo para que sí, pero están jugando, lo dijiste vos, contra la mejor selección del mundo, que es Argentina. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Contra el mejor jugador de la historia. Sí. Queremos en nuestra selección, en 90 minutos podemos marcar la diferencia. Mami, prenda la radio, que es la tele. Pero, otra vez Colombia, otra vez Colombia. Chao. ¿Cómo me descansa, amor? ¿Cómo te preparás para la gran final? Después de tantos años, otra vez Colombia en una final. Estamos aquí, como todos los colombianos somos emprendedores, negociantes aquí. Vendiendo cervecitas, pernear rentino. Allá estamos, tenemos un puntico de venta. Sacando ahí una monedita. Y una monedita extra. Ahora vamos para el estadio. Tenés entrada. Sí. Mucha suerte. Espero hoy traerles mala suerte, porque si no nos pasan en Copa. Y mi marcador para mí hoy es... ¡La mumba! ¡No basta! ¡Vamos, la mumba! ¡Lo eliminamos, lo eliminamos, lo eliminamos! Vení, vení, bancátela. Ganá un mundial, ganá algo. Ganá un mundial. Tenemos... Dos a uno, papi. Dos a uno. Tenemos un mundial y dos Copas América sacando, mandándolos para la casa. ¿Qué más hacer? Pero ganá un mundial algún día. No te conformes solo con eliminarme a mí. Eso pasó hace 50 años y a eso no va. ¿Y qué? Pero lo podrías haber ganado vos. Ay, la cantidad de energía que yo gasto peleando con esta gente. ¡Lo conseguimos! Colombia, Colombia, dos a uno. ¿Colombia? ¿Pero estás vendiendo un trago argentino? No importa, porque aquí Argentina es la cosa de mis compañeros. Lo convenciste de que había que vender fernet porque es lo más rico que hay. Sí, obvio, obvio. ¿Qué querían vender ellos? ¿Qué es lo típico colombiano? Aguardiente, pero es horrible. No, no. Horrible, horrible. Tiene un gusto espantoso. La vimos llorar contra Uruguay dos veces. Hace tres años y ahora. Y en el 2014 yo todavía no era youtuber, pero también lloré. ¿También lloraste? Y sí, con ese gol de James. Con ese gol de James. Qué pena contigo. Otra vez mi capitán. Qué pena. ¿Cómo la ven para hoy? Porque está complicada contra Argentina. Pues yo no sé. Esperemos que gane Colombia y Colombia es mejor. Yo vi un video tuyo ahorita de estar llorando mucho por el gol. Y sí, y sí. Esto es fútbol. Porque voy a la Colombia y van a ayudar a Colombia. Ahora van a soportar a Colombia. Colombia, ¿con qué? Porque los argentinos dicen que ustedes son provincia. Ya lo sé. Y eso es verdad. Y si ganan hoy, nos pasan de copa. Vamos, Colombia. Bueno, dicen que los uruguayos no hinchan por Argentina y vos sos uruguayo y mirá cómo está. Es que... Es que... Dame una explicación coherente. Desde chico, estoy con mis padrastros desde chico. Los tres años, dos años, no sé. Y la pasión es para todo. Uruguay. Como mi mamá, mi mamá es uruguaya. Fui a unos partidos de Uruguay. ¿Mita y mito? Sí, obvio. Argentina también te crece el amor. Desde chico miro los partidos con él y eso. ¿Qué esperás que pase hoy? Y hoy esperamos ganar. Que sea lo que Dios quiera. Que gane Argentina o que pierda Uruguay. Digo, que pierda Colombia. Mira, estás descansando a tu propio campeón. No, no, para nada. Obviamente todo el mundo quiere estar en ese partido. Nadie se lo quiere perder. Todos lo quieren ver desde adentro. Y acá hay un amontonamiento de gente que no sé si tienen entradas. Hace un rato hubo incidentes de personas que quisieron entrar sin tener entradas. Así que vamos a acercarnos a preguntarles. Porque además yo tengo que entrar yo con mi camiseta de Uruguay. Ni colombiana ni argentina soy. No sé cómo voy a ser. ¿Tienen entrada? Sí. ¿Cuánto la pagaron? Muy cara. 600. ¿1600 dólares? La compraron hace poquito. El miércoles, después que ganó Colombia. Especate contra ustedes. Contra mí. Dicen que hubo incidentes, que hubo gente que se quiso meter sin entrada. ¿Ustedes vieron algo de eso? Bueno, nada. Estabamos por allá perdidos. Quién sabe. ¿Quién sabe? Estamos tomando ya, disfrutando. ¿Qué toma un colombiano en la previa de un partido? Guaro. Guaro. Lo que sea, lo que sea. Esa es que hay. Errón. Errón, darlo bien. Aguardiente también, ¿no? O el aguardiente sí, pero el ron once caldas es el mejor del mundo, la verdad. Yo también tengo que entrar y vos no sabes por dónde entrar. Estamos en la misma. No tengo ni idea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué cerraron todo? Porque hay gente que se debe querer meter sin entrada. Creo que hay gente que se está entrando a las malas. Y eso no, no, tampoco. No, no, no. El que tiene boleta pues vamos entrando, ¿cierto? ¿Qué es lo que es esto de gente amontonada? ¿Pero está cerrado o qué onda? Es que, ¿sabes qué te digo? Que ellos no saben manejar a los latinos como tal. ¿Cierto? Es que no es un país muy de fútbol. Esto no es el Super Bowl. ¿Tenés entrada? No. ¿Y qué haces acá en la puerta? ¿Pensás que ibas a entrar de alguna forma? ¿Cómo la ves para entrar? Pensé saltar, pero ahora estamos juntando una banda de chicos y vamos a entrar. ¿No sé que estás en la misma? Yo estoy con él. Van a intentar entrar. Estamos ahí en un grupito, vamos a ver qué hacemos. ¿Y acá toda esta gente que está amontonada es por lo mismo o acá hay gente que tiene entrada? ¿Cómo es? Es nada, re poca. Re poca. La gente quiere entrar y queremos ver Argentina salir campeón y que tengamos 16 Copa América y Uruguay tiene 15, ¿no? Hasta ahora ustedes tienen 15 y Uruguay tiene 15. ¿Alto video llorando? Sí, imaginate cómo voy a quedar hoy si ustedes ganan la 16. Me mato en vivo. ¿Quién preferís, Colombia o Argentina? Prefiero que Uruguay siga teniendo las mismas Copas que Argentina. ¿Tenés entrada y como acá está todo cerrado no vas a poder entrar? Infortunadamente mucha gente se coló a las 4 de la tarde y la policía decidió cerrar el estadio. Y yo también tengo entrada, hay que entrar de alguna forma. ¿Cómo vamos a hacer? Yo también quisiera. Vine hasta Miami solamente por ver a Colombia a ganar. O sea, este es el momento en donde yo me entero que mi entrada no sirve para nada. Vamos a hacer el Mundial aquí, ¿no? Una vergüenza. Y lo que pasó el otro día contra Uruguay también, porque si pasó es porque no había seguridad. Bueno, y no, es que gane el mejor y nada de pelea. Bueno, pero hay que entrar, vamos a buscar la manera de entrar. Bueno, ahí se están colando de todas las maneras posibles. Y acá estamos los que sí tenemos entradas sin poder entrar. Es un quilombo esto. El señor dice que les tiene que sacar el Mundial y tiene razón. Tiene razón, no están preparados esta gente para organizar un evento así. Es una locura esto. Se va a terminar suspendiendo el partido seguramente. Estás igual que yo, que tenemos entrada y no podemos entrar. Claro, yo no he jugado. Decilo. ¿No puede organizar un Mundial esta gente? La verdad que no. Bueno, ¿qué pensás que va a pasar en el partido si es que se juega? ¿Quién gana? Sí. ¿Por cuánto? Tirate un resultado. Dos a uno. Vamos arriba. Que así sea y esperemos poder entrar. ¿Vos tenés entrada? No, pero queremos estar en el ambiente con mi mamá, pero nos parece una falta de respeto por parte de los colombianos y los argentinos que se estén colando, estén ir respetando las entradas, que tampoco dejen pasar a la gente que tiene entradas o a los presentadores que ni los están dejando pasar. O sea, vos viniste para vivir desde acá a la previa, pero no con la intención de colar. Sí, sí, sí. Y vivir el ambiente colombiano, la fiesta, también con los argentinos, los uruguayos, con todo el mundo. Así es como tiene que ser. Sí, así es. El fútbol es eso. Ahí abrieron y se va a venir la avalancha. Entramos, entramos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Cuidado el celu. ¿Está bien? Sí. Ahí vamos, vamos, vamos. Ay, qué horrible esto. Estamos bien, vamos. Vamos rápido. Pará. O sea, se metió todo el mundo sin entrada. Esto es un quilombo. Se van a cagar a Piria. Yo tenía entrada, pero hay un montón de gente que está entrando que no tiene entrada. Miren lo que es esto. Todo el mundo corriendo. Y me encontré de nuevo al del gol de Corea. No puede ser. Pará. Entramos sin entrada. No, yo tenía entrada. Yo también. Pero nadie nos pidió la entrada. Esto es un descontrol. Vení. Hay que correr porque si no, no vamos a encontrar lugar en la tribuna. Está todo el mundo corriendo. Vamos, rápido. Vamos, corramos. Igual. Pobre los argentinos. Ya lo mufaste. Allá sigue la gente empujando para entrar. A nadie le están pidiendo entrada. Todos entramos sin entrada. Esto va a terminar mal. Bielsa tenía razón. Bielsa se la re bancó diciendo que la organización de esta copa es un desastre. Mi asiento es arriba del todo. Pero todo el mundo se está metiendo en cualquier lado. Así que vamos a intentar meternos acá. Acá logramos meternos. Y este no es mi sector. Está lleno de gente. No sé si nos vamos a quedar acá parados o buscar un asiento. ¿Qué hacemos? Hay que buscar un asiento. Hay que buscar. ¿Vamos a ir al TikTok? Soy la de TikTok. ¿Tenías entrada o te metiste en la avalancha? No tenía entrada. Me metí así nomás. Todo el mundo. Esto va a terminar mal. Está a la mitad sin entrada acá. Vamos a buscar un asiento. Vení. Vamos, vamos, vamos. ¿Tenías entrada? La verdad no tenía. Ya me había resignado. Estaba a punto de verlo en la pantalla gigante. Y mi hermano me llamó, mijo. Como que hay una avalancha. Todo el mundo va a entrar. Dios mío, salí corriendo como Sonic, como un demonio. Salí corriendo. Igual, mira lo que es esto de gente. Colombia campeón. ¿Vos tenías entrada? Sí. ¿Y era cariño el lugar? Es más, compré tres. ¿Y qué onda? ¿Qué opinás de que se haya colado todo el mundo? Está mal, está mal la verdad. Había gente hasta saltándose la... Este no es mi lugar. Y recién quise hacer las cosas bien. Salir, ir a mi lugar. Y me dijeron que no, que me quede acá. Sí, es verdad. Mirá, estoy al lado de la cancha. Una joyita al lugar que conseguí. Pero está todo mal. Esto no tendría que ser así. No, no tendría para nada. No, no, no. Es un desastre. Está mal hecho, está mal hecho. Y miren con quién voy a ver el partido al lado mío. Gol de Corea. Todo esto que está pasando, toda esta mala organización, es por culpa de esta persona. Sí, por mi mala aura. ¿Y sabés qué? Yo lo dije ayer. Yo lo dije ayer. Yo tengo un mala aura. Y ¿sabés qué? ¿Piensan que, no sé, que estamos juntos o algo que estamos en todos lados? Decirles que es casualidad. Es casualidad, no. Yo siempre, cada vez que hay un evento deportivo, yo siempre viajo. Sea la Copa América, Mundial, lo que sea. Y pues yo estoy por todas partes. Yo justo estaba buscando... Y acá estamos. Justo estaba buscando dónde entrar. Estaba buscando por todo el estadio por dónde entrar. Y nos encontró. Y la encontró a ella. ¡Otra vez! ¡Por cuarta vez! Esto está lleno de gente y estamos a minutos de que el partido empiece. Pero lo repito, la mayoría de las personas que están acá no tienen entrada. Se metieron en la avalancha. Y hay muchos que probablemente sí tenían entrada, que no deben haber podido entrar. Lo bueno es que miren el lugar que conseguí. Yo intenté hacer las cosas bien. Yo fui y le dije al guardia, este no es mi lugar. Y les juro que la respuesta fue, ya estás ahí, quedate. Y estoy en este lugar privilegiado. Que me dijeron que es con familiares de los jugadores de Colombia. ¡Vamos, Colombia! ¡COLOMBIA! ¡COLOMBIA! Me parece increíble como todos estamos vigiendo demencia con lo que acaba de pasar. Y este partido se va a jugar como si nada. Miedo, pánico, terror, que venga alguien y nos diga que este es su lugar. Peor de los casos, solo nos falta en esta zona. Es que nadie está en su lugar. Y repito, me parece increíble que este partido se vaya a jugar después de todo lo que pasó. Estamos vigiendo demencia con la nefasta organización de esta Copa América. Es vergonzoso esto. Un partido de fútbol que es lo más lindo del mundo. Que se tiene que disfrutar empañado por esas cosas. Salen las dos selecciones a la cancha. Repito, se va a jugar el partido como si acá no hubiera pasado nada. Esto es terrible. Hablaron de los uruguayos, criticaron a nuestros jugadores por haber defendido a sus familias cuando pasó lo de las agresiones. Y a la vista está que no estábamos exagerando. Que de verdad hubo un problema muy grande de organización y de violencia. Porque acá pasó lo mismo. Aunque ahora ya están las dos selecciones en la cancha y el partido se va a jugar. Que gane el mejor. Y ahí está la Copa tan hermosa que podría ser la 16 para nosotros. Pero bueno, veremos si la levanta James, su segunda Copa. O si la levanta Messi. Que de última a Messi yo lo amo, ya lo sabe. Pero no soportaría. Además estoy re cerca. Lo voy a tener ahí levantando la Copa que podría ser nuestra. Ustedes pasarían al tema 16 y nosotros 15. No puedo, te juro. Ahora suena el himno de Colombia. Acá lo tenemos a mi amigo del gol de Corea. Voy a ver el partido con él. ¿Entienden que es una locura eso? ¿Eso? Acá tenemos a ellos, Kinchan por Argentina. ¿Sí? ¿Qué dicen por Argentina? Sí, Argentina. ¿Cuánto gana hoy? Dos a uno. Bueno, y ya se está moviendo la pelota, así que vamos a ver qué pasa. Después de todo lo que pasó, de todos los incidentes, finalmente el partido se está jugando. Todos se estamos fingiendo demencia. Y bueno, que gane el mejor. Yo no estoy hinchando por nadie en realidad. Acá tendría que estar Uruguay jugando esta final. Yo voy a disfrutar. Espero que de un muy buen partido de fútbol. Va a ir Messi a patear un córner para Argentina. Y acá lo silba. ¡No! Respeto con el mejor del mundo. Y eso que yo no quiero que gane la 16. Pero, ¿cómo va a silbar a Messi? Todas las cámaras encendidas también, filmándolo a él. Se viene Leo y la despejó bien la defensa de Colombia. Hay muchos colombianos. No sé si es porque las camisetas amarillas resaltan más, pero está repleto de colombianos. ¡Ojo que se viene Colombia! ¡Cálmate! ¡Con todo Colombia estos primeros minutos, remate que fue a parar a las manos del Dibu. Colombia quiere la segunda. ¡Uy, otra! ¡Vale, Colombia! ¡Con todo Colombia! ¡Colombia dijo, salgo a ganar! ¡No sea chica! ¡No me importa que esté jugando como el campeón del mundo! Se viene el gol. Se viene el gol. ¿Se viene el gol? Se viene el gol. Lo dijiste y ahora no lo hacen si sos mufa. Vos tenés que decir, vamos, vamos, Argentina. Es más, me pongo mi camiseta argentina. ¡Vamos! Colombia intenta rematar desde todos los lugares posibles. Arrancó mejor ese primer tiempo. Pero recién lo que yo le decía a mi amigo del gol de Corea es que vos no le podés perdonar a Argentina. Porque capaz que pasás todo el partido así y Argentina en una que tiene te lo hace y te ganó el partido. En una de suerte se viene Lautaro Martínez, se viene Soliano Lórez que vacunan con el primer chance y el primer remate. ¡La actual! Por eso no le podés perdonar. Córner para Colombia y acá mi amigo dice que esto tiene pinta de ser gol. La misma de Lerner. A ver, la misma que le venía a Uruguay. No me traigan esos recuerdos. Todavía nos ganaron por un gol de Córner. Nos ganaron como ganamos nosotros siempre. Va a patear Chámez ese Córner. ¡Ay, no, no, no! Está ahí Colombia. ¿Les falta definir en el último toque? Y toda esta gente, porque estoy rodeada de colombianos yo. Muy pocos argentinos por este sector donde estoy. Toda esta gente va a tener su primer vito de gol. Es el último partido del Ciego Di María este. Así que también estaría bueno que se desquite con un gol. La guerra de los argentinos y los silban todos los colombianos. ¡Todo! Lo bueno de esto es que yo estoy viviendo este partido re chill. Y si lo estuviera jugando a Uruguay me estaría muriendo de los nervios. Y si Argentina nos ganaba una final de Copa América a nosotros y nos pasaban en Copas, me moría. Entonces dentro de todo es como que bueno, estoy acá chill, que pase lo que tenga que pasar. Ojalá la historia el que quede 15-15. Pero yo lo amo, hermano, ya lo saben. Va a ir el tiro libre de Colombia. Pero salió muy bien el Dibu. El mejor arquero del mundo para mí. Para vos también es que sí, no se puede negar. Es un grande. Y ojos y van a penales. Mira, yo creo que es el mejor arquero del mundo a nivel de selecciones. Porque en su club, o sea, digamos que rinden mejor en la selección. Pero a nivel de selecciones es increíble lo que ha hecho. Y siempre que Argentina tiene una definición por penales, tiene unos números que son increíbles. Se van a linchar los colombianos acá por tener eso. Mira, ¿ves que sos mufa? ¡Hijo de p***! ¡Mirá lo que tiene! ¡Mirá lo que tiene! Se viene Argentina ahora. ¡Se salvaron del primero! Es que es lo que tiene Leo Messi. Ay, yo lo quiero tanto. Me da una bronca quererlo, te juro. Yo también, lo quiero demasiado. Es que si no querés a Messi no te gusta el fútbol. Sos un antifútbol. Exacto. Yo he conocido gente que le dice, Pessy, Pessy, Pessy. Por Dios. Vamos, Messi, yo te amo. Pero hoy no. Hoy te amo, pero... Los bicholobers. La 16 tendría que ser nuestra. Están repitiendo el canto del otro vez. El otro día era el que no salta es uruguayo, maricón. Ahora el que no salta es argentino, maricón. ¡Re picantes son ellos! Otra vez que Colombia está ahí. Pasó por poquito de guiada. Se agarran la cabeza algunos argentinos. Porque Colombia los está complicando. Pero le está faltando hacer el gol. Y en un descuido, con la mística que tiene Argentina, les puedo hacer el primero en cualquier ataque que tengan. Entonces, se tendría que asegurar ahora. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto que tengo puesto? Es un aire acondicionado portátil. O sea, vos te pones esto y larga aire para arriba. Entonces, ahora yo no estoy en un estadio en Miami con 45 grados. Estoy en Alaska, básicamente. Porque no saben lo que es. Y en Uruguay no venden estas cosas. O sea, mándenlas. Quiero estos inventos en Latinoamérica. Está Messi en el piso. Y todo bien con los colombianos. Pero con Messi no se metan. Aria fue el que lo tiró. No, 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 no bancamos. El colombiano más vendido. Tiro libre para Argentina que obviamente va a patear Messi. Supongo que está el fideo también por ahí. Yo siempre lo digo, que tiro libre de Messi es medio gol de Argentina. Puede ser acá el primero de Argentina. Valeo, cabezazo y se va por arriba. Desviado. Se salvó Colombia. Arranca el segundo tiempo después de un entretiempo como de media hora con el show de Shakira. Si la final hubiera sido contra Uruguay y hubiera cantado Marama en el entretiempo y nos hubiéramos gozado todo. Pero bueno, nos ganó Colombia. ¿Qué vamos a hacerle? ¡Ay, Colombia! ¡Ay, no! Si no entro esa, ya está. Felicitaciones Argentina por la 16. El gol que se perdió Colombia, mamita. ¿Qué forma de empezar el segundo tiempo que era esta? Lo intentó varias y por nada no fue el primero de Colombia. Y ojo ahora con esta Argentina que es buenísima. Salió a chicarla el arquero Vargas. Ahí volvió al arco y ya. Se terminó la jugada de peligro. La robó bien Colombia. ¿Alguno cabecea? ¡No, no, no, no! Está perdonando mucho Colombia. Ya está, olvídate. Y ojo porque después en Argentina tenés a Alfio Di María que es experto en hacer goles en finales. Y más tratándose su último partido en la selección. Ahí está calentando a mi amigo Jerry Mina. Así que capaz que le toca tener minutos. Él es alto, es bueno para los corners. Le gusta bailar. ¡Ay! Y es el momento argentino en el partido. Presiona más, llega más. Y están complicando a los colombianos. Ahora fue el fideo que ya lo dije. Tiene todas las ganas. Fideo, fideo. Gritan acá. Se terminó el partido para Messi. Estaba sentido. Me voy, me voy. Acaban de poner un plano de Messi llorando porque probablemente fue su última Copa América. La Copa de Vietnam. Tal cual, cuando lloraba Suárez en el partido contra Ghana. Pero igual después Suárez tuvo otra chance. Entonces capaz que esta no es la última de Messi. No. Messi es tan increíble que andás a ver hasta cuánto juega. Llora a Messi y lloramos todos. Messi. Después me molesta porque tengo que leer un lugar yo diciendo ¡Ay, vos fichás por Argentina! Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Obviamente yo no quiero que gane la 16. Pero ver a Messi llorando. A cualquiera que le guste el fútbol te destroza. Su última Copa América siendo realista. Su último partido, la final. Y salir lesionado. La gente piensa que yo lloraba por el gol de Corea en el Mundial. Y yo lloraba porque habían puesto la imagen de Suárez. Sí, yo lo cuento mejor. Mira. ¡Ojo que soy en Argentina! ¡Me empecé a grabar y soy en Argentina! No, este... Habían puesto la foto de Suárez llorando. Y ella dijo... ¿Qué cómo van a poner eso? Y ahí empecé a llorar. No fue por lo del gol de Corea. ¿Ustedes creen que el gol de Corea yo lloré? Un poco sí fue para eso. Yo dije gol de Corea, pero... Fue por Suárez. Pero fue eso que Suárez enteró que estaban quedando eliminados. Y ahí yo no resistí y lágrimas. No resistió y pues empezó a llorar. Lágrimas. Como ahora que acaban de poner un plano de Messi llorando y con todo el pie con hielo. Me trajo esos recuerdos. ¡Qué vida, el gol! ¡Era offside! ¡Era offside! ¡Era offside! ¡Lo gritaron! ¡Es offside! ¡Es offside! ¡Es offside! ¡Te salvaste! ¡Mirá! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡La c*** de tu madre! Pero era offside. Mirá, este ya estaba acá bisbajo, rendido. Y tiene tanta suerte que fue offside. Pero bien, porque hasta ahora Uruguay y Argentina siguen teniendo la misma cantidad de comas a América. Gol de Argentina. Acá varias personas lo gritaron. Te digo que hay infiltrados. Porque yo pensé que estaba rodeada de colombianos y no. Se sigue jugando. Lo anularon por offside. Dios, se puso la de Colombia, te digo, ¿eh? Es buena, es buena. ¡Ay, por favor! Muy cerquita del primero Argentina ahora. Pero ya en 87 y todo pinta que esto va a ir a largue. Y me animo a decirte que a penales. Y ahí está complicado Colombia. Igual tengo que valorar este momento de mi vida en donde Argentina y Uruguay siguen teniendo la misma cantidad de copas porque en unos minutos todo puede cambiar. Y va a ser duro para mí vivir en un mundo en donde Argentina tenga más copas que Uruguay. Y además me quedo sin argumentos. Olvídense, voy a estar con lo de las cuatro estrellas a full porque es lo único que me queda para defenderme cuando me digan provincia, cuando me digan yo 16 y vos 15. ¡No! ¡Ay! Pero se están salvando ustedes también, tienen una suerte. Se terminó el segundo tiempo y esto va a ir a alargue. Mirá, ahí me lo enfocan de nuevo a Messi. Pobre. Para mí, el que tiene que ganar el premio a figura de esta Copa América es sin duda James Rodríguez. Pero son capaces de dárselo a Messi. Yo lo amo, ya lo saben, pero se lo merece James. Aunque pierda a Colombia hoy, se lo merece. Hice una Copa América exorbitante. Ojo con esta, ojo con esta. La atajó Vargas. Pero un grande. Gracias, gracias porque si no, no pasa. Re pesada ya cuando me mataste a la sacajate. Pero bien, Vargas. ¡Oye, Argentina! ¡Llorá, llorá vos! ¡Mentira! ¡No, no, no! ¡Mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Verdad! ¡Muérdete todo lo que quieras! Vivo en un mundo en donde Argentina tiene más Copas América que Uruguay. Así que por favor, Colombia, hacéalo. Faltan ocho minutos, pero por como va el trámite del partido... Y tenía todo para ganarlo en Colombia. Y el precio grande, no, el Polo Partido. Dale de la casa el Fideo y fue su último partido con la camiseta. Acaba de salir el Fideo y María y oficialmente fue su último partido en la selección. Ahora está mostrando cómo se abraza con Messi mientras todo el estadio corea su nombre. Corea. Corea su nombre. ¿Corea su nombre? Corea. ¿Viste lo que se siente? ¿Viste? ¿Viste? No llores. Te abrazo. Mamba, arriba. Yo también quiero llorar igual, nos pasaron en copas Esto es mi peor pesadilla No voy a llorar, porque tengo dignidad y no lloraría porque tengo cosas más importantes Es el mejor jugador Rafael Rodríguez Voy a ver otra vez como levantan una copa delante de mis ojos Me duele, pero estoy feliz por el que haya conseguido Yo siempre estoy feliz por Messi, pero ya está, ¿quién más querés ganar, loco? Los felicito, porque ganaron bien, porque se lo merecen, porque por algo tienen al mejor favor del mundo Tienen una selección que es tremenda, tienen al mejor arquero Sí, son buenísimos, basta, los reconocí Y ya saben que yo los reconozco Pero bueno, nunca voy a dejar de pelear Es la primera vez en mi vida que vivo en un mundo en donde Uruguay no es el máximo país con copas América Y es terrible, pero los felicito Uruguay es el mejor país del mundo Vengan todos los argentinos a comentarme que provincia, lo que me quieran decir, no me importa Vamos a Uruguay siempre Porque mirá, mirá este escudo que hermoso Vámonos de acá, vámonos Te amamos Messi Chau